Efemérides, 16 de marzo, Canal 2. En 1812, fundada por Mariano Moreno, se inaugura la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca Nacional. En 1812, General San Martín recibe la orden de crear un regimiento de granaderos a caballo. En 1892, nace el poeta peruano César Vallejo. En 1926, nace el cómico estadounidense Jerry Lewis. En 1940, muere Selma Lagerford, primera mujer, premio Nobel de Literatura. En 1948, nace Carlos Bilardo. En 1972, John Lennon y Yoko Ono son deportados de los Estados Unidos. Efemérides, 16 de marzo, Canal 2.